En la ciudad argentina de Malargue se realizó la 19ª versión del Comité de Integración por el Paso Pehuenche. En la oportunidad, las principales autoridades de ambos países se comprometieron a revertir el retraso de la pavimentación del Camino Internacional, así como la construcción del Complejo Aduanero. Hay infraestructuras que quizás es lo que se lleva la atención más grande para poder determinar, porque es el Camino, los centros de aduanas integrados, etc. Pero también tienen que abordarse muchos aspectos complementarios, como son los aspectos culturales, de educación, judiciales, de aduanas, sanitarios, etc. La Comisión de Salud y Emergencia de ambos países realizó un recorrido por las obras de ampliación del Hospital de Malargue, financiado íntegramente por el gobierno argentino y con una proyección de atención de unas 40.000 personas. Más tarde, la Comisión concentró su trabajo en establecer una infraestructura de salud acorde al megaproyecto. Es tratar de conciliar lo que es una infraestructura que apoya la gestión que va a ocurrir dentro de la aduana en el sentido de lo que son las situaciones de emergencia, tanto médicas como emergencias de otros tipos, que puedan ocurrir en un lugar tan apartado como lo va a ser el Paso Pehuenche. Por eso es que hemos llegado a un acuerdo con la Comisión y Subcomisión Nuestra de Salud para tratar de buscar una alternativa en conjunto que pueda implementar dentro de la misma arquitectura de la aduana un lugar que esté habilitado para un box de atención con la atención adecuada de profesionales. Bueno, yo creo que básicamente es un paso más para la integración, es un paso importante, es pequeño. Realmente lo que hoy hemos hecho es discutir temas comunes y trascendentes que creo que han sido bastante novedosos y bastante ilustrativos de una situación que es muy particular a la hermandad del pueblo argentino-chileno y en especial con Mendoza. Todos los avances de estos trabajos marcarán la agenda el próximo año, en la vigésima versión de este comité de integración que se debe realizar en Chile. ¡Gracias!